Radio Viña Radio Viña FM presenta Avenida Libertad La calle del encuentro regional La conversación, la convergencia y las diferencias se dan cita para analizar la contingencia regional y nacional, siempre donde los orientes se juntan con los ponientes. Desde este momento y durante 60 minutos buscaremos los acuerdos para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Avenida Libertad La calle del encuentro regional Por Viña FM Emisora comprometida con nuestras ciudades Bienvenidos Jueves 4, mes 4. Si en marzo las evaluaciones fueron con miras al primer año de gobierno, hoy los rankings se toman los puertos. Y es que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entregó nuevos números y con estos reflotó una competencia que por aquí, por el litoral central, es histórica y que cada vez genera mayores resquemores. Que donde se construiría el puerto a gran escala fue lo primero, que si San Antonio aprovecharía las crisis portuarias de Valparaíso, que incluso el alcalde Jorge Charp ha sido el mejor jefe comunal de San Antonio. Lo cierto es que sí, las movilizaciones de los trabajadores provocaron fuga de cruceros. Y no solo eso, ya no se habla del tema solo en temporada de verano, pues la evaluación global es que San Antonio cada vez se aleja más de Valparaíso en materia portuaria. Y hoy se posiciona como uno de los que más ha mejorado en Chile. Ya es Topten ocupando el 10 de la lista. Y Valparaíso, se preguntarán, están nueve puestos más abajo, movilizando más de 750.000 teus menos que San Antonio. Y si de cifras, restas y matemáticas hablamos, no podemos dejar de poner en mesa los cuestionamientos que surgieron a la Contraloría General por la famosa fórmula empleada para calcular el déficit municipal que enfrenta Viña del Mar. 17.000 millones, 2.000 risas y roces, cuestionamientos, desacreditaciones que nos sueltan a la alcaldesa Virginia Reynato. Descansó aliviada algunos días. ¿Y el Contralor? Las explicaciones fueron entregadas ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. La misma Cámara que por hoy debate, entre otros temas, si es correcto aplicar un test de drogas a los parlamentarios. Esto en el contexto del programa Elige Vivir Sin Drogas, que el gobierno pretende implementar en varias comunas del país, copiando un modelo que fue exitoso, pero en Islandia. Aquí comienza Avenida Libertad, la calle del Encuentro Regional. Aquí se ejerce la democracia radial. Danos tu opinión llamando al 32 320 80 80. 32 320 80 80. Avenida Libertad, la calle del Encuentro Regional. Por Radio Viña FM, Frecuencia del Mar. 19 horas con 10 minutos. Comenzamos en la Avenida Libertad en este jueves 4 de abril, saludando por supuesto a todos los auditores que nos acompañan a través del 107.7 y también por supuesto a nuestros panelistas que ya están aquí instalados en el estudio para conversar sobre la contingencia local, nacional e internacional. Porque esta semana, estos últimos días, estas dos últimas semanas diría yo, han sido muy muy noticiosas y en en hartos temas. Esto fue solo una pincelada de lo que vamos a conversar ahora porque también hemos tenido noticias en materia internacional hoy día con la con la reunión de Chaguán con Guaidó. También con la una visita de Venezuela aquí también que se reunió con el comité regional. Tenemos noticias en materia de transporte, en materia medioambiental, en materia policial. La verdad es que hemos tenido días bastante noticiosos. Paso a saludar entonces a los panelistas de este día jueves. Me acompañan Omar Jara, profesor militante de la democracia cristiana, ex subsecretario de gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, ex gobernador también de la provincia de Valparaíso y un conocido también por supuesto aquí ya en Radio Viña FM. ¿Cómo estás Omar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, Reinaldo Munardes, también vicepresidente regional del PPD, también panelista estable durante el año pasado aquí en este programa. ¿Cómo estás Reinaldo? Muy bien, muchas gracias Elena por la invitación. Bienvenido. Y por primera vez acá también Marcos Moncada, licenciado en Historia, mención en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, independiente y ex asesor de la Municipalidad de Viña del Mar por 10 años. ¿Cómo estás Marcos? Muy bien, muchas gracias. Agradecido por la invitación. Perfecto. Bueno, hay mucho que debatir, mucho que conversar. Vamos a comenzar, eso sí, con el tema que al menos ha marcado los medios acá en la región en esta jornada. Es este ranking que entrega la Cepal que da cuenta, en definitiva, de las distancias que cada vez son más grandes entre el puerto de San Antonio y el puerto de Valparaíso. Me imagino que ustedes por supuesto saben, esta es una rivalidad que ya se lleva aquí hace muchos años y que cada cierto tiempo siempre sale algún dato, alguna declaración que la pone nuevamente en mesa. Omar. Sí, bueno, por el dato ese estuvo de ranking hoy día. Bueno, la semana pasada ya conversamos un poquito del tema en general Valparaíso, que no tenía que ver solo con el puerto. Yo creo que estos últimos 10 días ha habido una cantidad importante de noticias, tal vez de malas noticias con Valparaíso y una suerte como de imaginario de estancamiento de la ciudad. Y eso ha sido achacado desde el paro de los camioneros, en adelante ha sido achacado a la gestión del alcalde principalmente. Yo la semana pasada dije acá mismo que me parecía tremendamente injusto que se le achacara la gestión de un alcalde la situación de la ciudad. La caída del terminal 2 o la salida, digamos, del inversor no es, creo yo, culpa del alcalde. Y el estancamiento de Valparaíso en general, yo creo que tengo la impresión de que es un acumulado de varios años y por lo tanto salir a Valparaíso le va a costar un tiempo, creo yo, bastante largo. Y va a ameritar que todos los actores, incluidos los actores regionales, la municipalidad, los actores sociales, los empresarios, en fin, se decían de una vez por todas a invertir en la ciudad. Yo creo que toda esta suerte de incertidumbre que vive Valparaíso, insisto, no se le puede achacar solo a una gestión municipal. Esto viene de mucho tiempo. Lo que sí se le puede achacar a la gestión municipal, lo que sí yo creo que tiene que hacer la gestión municipal, es volver a generar confianza y volver a generar centrumbre. Eso sí. Y esa sí es una labor del alcalde Jorge Char. Y en ese sentido, yo creo que todas las señales que se han dado por lo menos estos últimos días, hubo una reunión ahí de diputados con el alcalde, en fin, un anuncio que salió el otro día respecto de la posibilidad de un empresario de invertir en un edificio bien emblemático en el barrio puerto, que yo diría que el barrio más deteriorado, el barrio histórico más deteriorado de la ciudad. Bueno, son noticias que a uno lo hacen pensar que a lo mejor hay un camino de salida. Lo cierto es que el puerto de Valparaíso, y en esto seamos bien honestos, lo cierto es que el puerto de Valparaíso, comparativamente hablando con San Antonio, evidentemente está más abajo. Nuestro puerto es un puerto más pequeño. Nuestro puerto es un puerto que tiene hoy día cinco sitios habilitados, tres de ellos de naves de calado largo, en el caso de TPS. Entonces, yo creo que a mí se me hace que la competencia esta con San Antonio es siempre una suerte de conflicto artificial. Yo siempre he pensado que Valparaíso y San Antonio finalmente van a terminar siendo puertos complementarios. Y además, una cosa, ya se decidió que el puerto de Gran Escala, eso está decidido, que el puerto de Gran Escala va a estar en San Antonio, ¿no? Por distintas razones, entre otras por las zonas de respaldo que tiene. Entonces, discutir hoy día por dónde pasan más Tebus y por Valparaíso-San Antonio, eso es claro, va a ser siempre San Antonio de ahora en adelante. Lo que pasa es que Valparaíso sí requiere una modernización de su puerto y tenemos que tratar de ponernos de acuerdo de una vez por todas dónde o cuándo vamos a empezar la construcción de esa modernización que tiene que ver con el Terminal 2. Sí, lo cierto es que este estudio, bueno, podría hacer pensar que quizás Valparaíso baja en los lugares por ese tema del T2 que en definitiva se cae, pero toma un plazo un poco más amplio. Y tal como tú lo señalas, Valparaíso es un puerto más chico. Lo que sí nos da a entender es que independiente de esto, San Antonio de todas maneras se aprovecha igual un poco, y es lo lógico, es el puerto que tenemos más cerca, que tenemos dentro de la región, de todas las crisis que ha estado viviendo el puerto de Valparaíso, y eso le sirve para escalar en este ranking de puertos al interior de Chile. Reinaldo, bueno, coincides con esta visión que nos entregó Omar, que en definitiva hay que hacer un complemento entre los dos puertos, porque al menos el sentir de los trabajadores, y lo han demostrado también en las manifestaciones, no es esa. Ellos evidentemente siempre tienen una competencia interna con lo que sucede en San Antonio. Sí, lo que pasa es que hay que ver también cómo nos ven desde afuera, o sea, yo he oído bastante seminario, y desde afuera existe el terminal Valparaíso y el terminal San Antonio, o sea, y de hecho es una realidad, o sea, cuando tú vas en alta mar, la diferencia entre San Antonio y Valparaíso es prácticamente nada, es la misma. Y aquí yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Omar, que en el sentido de que, claro, no es culpa únicamente el alcalde que el terminal 2 no haya seguido, yo creo que al revés, en vez de buscar culpables, yo creo que, o decir que el alcalde Echari fue el mejor alcalde de San Antonio, yo creo que al revés, yo creo que en San Antonio se conjugaron todo el mundo para lograr lo que hoy día, que es el terminal más grande de Chile y va a seguir siendo por la zona de respaldo, por el proyecto de gran escala que tienen, pero ahí hay que conjugar todo, o sea, yo voy nuevamente a cuando hubo el conflicto acá con el crucero, que no se la recibió, y en San Antonio en dos días hicieron toda la logística, movieron todo para que el próximo crucero que venía se quede fuera para allá, hicieron prácticamente una fiesta, yo me acuerdo que incluso hasta en el diario El Liger decían bienvenidos, pasajeros que vienen, no me acuerdo aquí cómo es el nombre del crucero, y de ahí en adelante la línea de crucero automáticamente canceló todos los viajes de Valparaíso, los trasladó a San Antonio, y así lo hicieron cinco líneas más, entonces yo creo que al final en Valparaíso hoy día no tenemos presidente PB, es prácticamente impensado, o sea, ¿por qué no tenemos un presidente PB, o sea, llevamos más de un año con un presidente interino, que no puede tomar decisiones como un presidente en funciones? Entonces, yo creo que la planificación es total, es intendente, gobernación, empresa portuaria, alcalde, vecino, ciudadano, comunidad, si no, no integramos todo como lo hicieron en San Antonio, no estamos condenados a seguir siendo, o sea, ni siquiera condenados, yo sigo así, vamos a seguir siendo el segundo puerto porque San Antonio va a ser el primero por logística, por carga, pero nosotros deberíamos tener por lo menos un terminal 2 en condiciones que también sirva para todo lo que es la carga a nivel nacional, y ojo que de aquí al 2025 sí o sí vamos a tener que tener otro terminal, por lo menos en Valparaíso, antes de hacer el que ya todos auguran que de aquí al 2050 la quinta región completa va a ser terminada porque va a faltar el de Longotoma, que cuando ya tengamos todo esto sobre estoqueado va a venir lo último. Marcos, bueno, acá los dos panelistas dicen que claro, que evidentemente no se puede culpar a un municipio, a un alcalde o a un periodo municipal de este tema, pero tampoco podemos desconocer que el alcalde igual ha entablado algunos recursos, ha encontrado algunos proyectos o ha llevado a ciertas banderas de lucha, también por supuesto representando el sentir de la comunidad, en contra de algunos proyectos digo que han buscado inversión, pero que por estos recursos más otros que se han presentado también no han salido adelante. Concuerdo contigo, concuerdo con los panelistas también en que si bien es cierto que este es un problema de larga data, esto no es reciente, no es nuevo, son muchas las causas, aquí no hay un malo de la película, pero también hay que ver que en un conflicto como este, en un tema que se nos viene hace rato, o sea, en fin está cayendo la noche, se nos cae el telón, había que enviar señales que muestren una salida, y esa salida aquí en el París no estaba. O sea, todo lo que hizo el alcalde fue bajar la cortina, no veo una posición constructiva que ayude concretamente en lo real a que esto tenga una luz al final del túnel. Distinto el caso de Marvera, que este no es un tema ideológico, porque siendo los dos de izquierda, Marvera tiene todos los conocimientos de todos los sectores de lo que ha hecho en San Antonio. Y yo creo además que San Antonio y Valparaíso, con lo que se nos viene ahora, con el tema del tren de carga, con la terminal intermobal en Casablanca, se van a potenciar mutuamente. Yo creo que va a ser así. El tema es que este potenciar mutuamente, sin embargo, San Antonio se potencia mucho más que Valparaíso, y eso nos tiene que preocupar. Lo que sí, una cosa positiva, y tengo que renunciarlo solo a Char, es que en el proyecto de Hidropuerto, que se va a hacer en Valparaíso el próximo año quizás, él lo está apoyando. Eso ya es positivo, digamos. Los aviones rusos que lleguen, que hagan quizás la travesía Juan Fernández, y quizás al sur de Chile, ese es un tema que es importante. Y eso es como reinventarse. O sea, un turismo especial de hidroaviones en Valparaíso, esa podría ser una luz. Es de la empresa privada. Pero están todos los sectores, parece que alineados con que puede ser positivo. Con esto que dices, que no se ve una luz al final del túnel, o que Jorge Char, en definitiva, habría bajado la cortina, podríamos interpretar que, o sea, estás diciendo tú que en definitiva tendríamos que esperar que se termine este periodo municipal de este alcalde para saber lo que pasa en el próximo, porque la inversión en estos dos primeros años que lleva el alcalde Char, al menos no se ha incrementado. Yo quiero, insisto, aquí no hay malo oficial de la película, pero Char ha hecho algunos gestos. Ha colaborado con el gobierno en temas como el replantamiento del puerto, el sector varón, hay otros temas pendientes. Sí, también ha puesto su aporte, eso es cierto. Pero esto requiere confianza, como ya dijo, se dijo previamente, y esa confianza Char no la está dando. Las críticas tienden a ser en Char descalificadoras. Y las que tú descalificas al adversario, a contraparte, cuesta mucho generar confianza nuevamente. Y eso me parece porque hay un matiz ideológico muy fuerte en su discurso. Omar, ¿crees que es factible dar este giro? Estamos en la mitad del periodo de Char. ¿Es posible? Sí, mira, yo creo que... Yo quiero partir de la premisa de que, insisto, que aquí hay un... Yo fui parte de una gestión municipal hace 10 años atrás. Yo fui parte de la gestión de Aldo Cornejo. Fui administrador municipal. Y en ese minuto, cuando nosotros asumimos la municipalidad, después de que no fue a la reelección en Anpinto, nosotros asumimos una municipalidad con un déficit muy grande. Muy grande. O sea, ya, por ejemplo, el tema del déficit, que aumentó notablemente con el alcalde Jorge Castro, es un tema de arrastre de mucho tiempo. O sea, Valparaíso viene arrastrando, ¿no? Por así decirlo, déficits, que no solamente son de número, sino déficit en muchas materias, hace mucho tiempo, ¿no? Mira, sanear Valparaíso, sanear Valparaíso, quiere decir alcantarillado, conectado a las casas. Sanear Valparaíso hoy día es una tarea titánica. Son miles de casas que no están conectadas al alcantarillado. Sanear Valparaíso significa que un porcentaje, miles de hogares, no tienen agua potable en Valparaíso. No tienen. O sea, lo único que tienen es un camión que va a repartir el agua a determinados sectores altos de la ciudad, ¿no? Entonces, los déficits de la ciudad son muy grandes, muy grandes. Entonces, yo siempre digo, perdimos una... Porque también había un conflicto de cuál es la vocación de la ciudad. ¿Para dónde empujamos la ciudad? ¿La empujamos a hacer una ciudad turística? ¿La empujamos...? Como que siempre estaba conflictuado eso. Y, sin embargo, perdimos una oportunidad muy grande. Mira, el daño que le hizo el paro de los trabajadores al turismo masivo, ¿ah? Porque va gente Valparaíso. A la gente le gusta ir a conocer la ciudad. A darse una vuelta, un día domingo, un día sábado. Gente de todos lados, ¿no? La ciudad tiene un encanto. Sin embargo, el turismo masivo, que es el turismo de cruceros, lo perdimos de la noche a la mañana. Perdimos 40, 50 regaladas que había cada año, ¿no? Y quedamos en, no sé, 10 o 15, creo que es ahí. O sea, la gran mayoría está en San Antonio. Y la perdimos, ¿por qué? Porque no hubo, creo yo a mi juicio, lo que no ha habido hasta ahora, no hubo una mirada de interés común. Esto es lo que no hubo, ¿no? O sea, la gente reclamó, le hizo pasar una tragedia a muchos turistas que ese día no pudieron bajarse del barco, perdieron sus aviones, etcétera, etcétera. Y la línea de cruceros dijo, no paso más por Valparaíso. No paso más, ¿no? Si yo arriesgo a pagar seguros, todo lo que tuve que pagar esas líneas de Atraserland, no paso más por la ciudad, que no me da seguridad. ¿Eso fue culpa del alcalde? No, no fue culpa del alcalde. Eso fue culpa, en este caso, de unos gerentes, de unos señores que no pagaron ni un costo, ¿no? De la empresa TPS. Ni un costo. Hoy día no han pagado ningún costo. Que fueron los que motivaron y empujaron a los trabajadores a hacer esa acción. Lo que quiero decir, creo que aquí hay que tener una mirada un poquito... O sea, no va a salir la ciudad del empantanamiento que está si no hay una mirada un poquito más holística, más general, más colectiva para poder salir de eso. Yo no lo he visto hasta ahora, y con esto termino esta... Yo no lo he visto hasta ahora tampoco de parte del alcalde. No lo he visto. No he visto esa convocatoria. Y yo creo que esa convocatoria sería muy bien recibida. Ray Marcos, ¿quiere responder? Sí, quisiera decir algo. En ese conflicto, efectivamente, el alcalde no fue solamente federador. Él estuvo presente en el conflicto, apoyó el conflicto. Lo vimos en las redes sociales, funcionan municipales, levantando material contra y a favor de la organización. Entonces, no fue parte. Él fue parte del conflicto. O sea, estuvo... Ojo que el conflicto no es el conflicto ahora. El conflicto cuando fue a los cruceros, que fue hace casi dos años. No es este, ojo. En todo el conflicto ha tomado parte. En todo. En ese, y yo me acuerdo, no me acuerdo que el alcalde haya tomado parte. De hecho, una de las críticas era que ni siquiera él había sido convocado a la reunión. En el último conflicto portuario, claro. En el último conflicto, sí, pero el que hablaba Omar y el que originó. Ah, el anterior. Fue hace dos años. Claro. Y efectivamente, yo estoy muy de acuerdo. O sea, los gerentes de EPS o la gente que hizo el paro no pagó ningún costo y el costo lo tuvo la ciudad porque efectivamente los cruceros se quedaron en San Antonio y toda la gran masa de turistas. Porque aquí siempre se ha dado el sentido que los cruceros, los turistas no caen en Valparaíso o no llegan a la ciudad. Es mentira. Porque al final igual salen a pasear a la Sebastiana. La Sebastiana estaba completamente llena. Las viñas de Casablanca también. Ahora en San Antonio hacen lo mismo, pero pasan por San Antonio. Y en vez de ir a la Sebastiana van a Isla Negra. Entonces, ¿de qué Valparaíso perdió? Perdió. Si me permite, hay una... Solamente para confrontar las posiciones entre los distintos sectores. En el sector de San Antonio hubieron fuerzas y crean el Litoral de los Poetas. Con el esfuerzo colectivo de varias comunas. Luggaron ponerse acuerdo sin ningún sesgo ideológico ni partidario. Todos apoyaron eso. En Casablanca hay un conflicto porque resulta que las viñas, los hacendados, se llevan todo. Y el alcalde liberó un proceso donde los viñateros se sumaron también, aceptaron esto. Y hoy día toda la comunidad se beneficia de esto. Porque en un principio, recordemos, que la gente pasaba por Casablanca y no entraba a Casablanca, se iban a las viñas. Hoy día eso es distinto porque hubo un alcalde, hubo concejales, transversalmente. Iván Durán Palma. Iván Durán, amigo nuestro. ¿Cómo se llama el actual alcalde? Rodrigo Martínez. Rodrigo Martínez. Iván Durán Palma lo que gestionó. Se sacó una muy buena votación en la reelección. Además, claro. Entonces hubo un tema transversal en eso y todos apoyaron. Y todo eso que vemos en todas partes, salvo en Valparaíso. Aquí no es así, es al revés. Eso a mí me complica mucho. Sí, y en el liderazgo de los poetas también, los cuatro alcaldes eran de la nueva mayoría y se pusieron de acuerdo y hicieron, y conjunto con los concejales también, incluso de San Antonio, o sea, de Santo Domingo y de Algarrobo, también hicieron un pacto que dijeron, ya, si hay que un amo o no. Izquierda y derecha. Exactamente. Es cuando la sociedad completa se junta para lograr un objetivo. Pero en Valparaíso eso no pasa. Sí, uno podría pensar, por ejemplo, en algún minuto lo hicimos, me acuerdo, hace, como te digo, hace ya diez años de eso. Pasa rápido el tiempo. Diez años de eso. Hicimos en algún minuto un esfuerzo por tratar, digamos, de conjugar iniciativas con Viña. Me acuerdo en ese tiempo, ¿no? De conjugar iniciativas con... Viña tiene un turismo distinto. Viña tiene un turismo de playa, tiene un turismo incluso bastante más masivo, y pensamos en hacer algunas cosas como que ese turista que venía a Viña, por último, estuviera un día en Valparaíso, ¿me entiendes? Entonces, pero claro, quedó nada eso. Yo creo que sí. ¿Recuerda el viña, el detectivo para los universitarios, ciudad universitaria, Valparaíso Viña? Eso sí quedó. Sí, eso está. Eso está, y el programa sigue. Valparaíso, ciudad universitaria, que ya es Valparaíso Viña. Porque en Viña, hoy día, hay instaladas tres o cuatro universidades bastante grandes. O sea, la Casa Central del Andrés Bello está en Viña, ¿no? La Udla. La Udla, está la Santa Tomás. Las privadas están en Viña, en estricto rigor. Entonces, pero claro, hay una compenetración, hay... En ese programa de Valparaíso, ciudad universitaria, yo creo que hay cosas bien interesantes que uno puede sacar ejemplos para otras áreas. Y si me permite, esas universidades que lograron eso, que hicieron una oferta común, como Valparaíso Viña. Y hoy día, ese modelo se replica y Chile, el INCLE va hacia afuera, no, las universidades no van a ferias universitarias como universidades, van como Chile. Claro. Por eso surge aquí en Valparaíso de ese proceso. Eso es interesante. Perdona, solo un dato. Yo creo que hemos quintuplicado el número de estudiantes extranjeros que vienen a las universidades de Valparaíso. Oye, quedémonos en Viña, pero antes de quedarnos en Viña, quiero hacer una pregunta a Omar Jara. ¿Te parece buena carta para competirle a Char, Marcelo Barraza? Bueno, es el concejal más votado de Valparaíso. Él sacó la primera mayoría de concejales. Y Ambarte es el, hasta ahora entiendo yo, el único que ha demostrado interés, ¿no? Ha planteado su interés públicamente en competirle al alcalde Char. Por lo tanto, me parece que es una carta viable de la ADC. Reinaldo, ¿hay alguna carta ahí en el PPD evaluándose para competir a las próximas municipales en Valparaíso? No, no. O sea, de momento no tenemos ninguna carta que hay en Valparaíso. Por lo menos que yo sepa. ¿Y por acá, por Chile, vamos? Yo sé que si hay algunas cartas, va a ser difícil Marcelo Barraza, porque Marcelo Barraza está muy bien posicionado. Pero hay un par, dos, tres nombres. Jaime Perry, está también... Hay algunas personas también que están viendo... Evópolis va a llevar su candidato. Entonces... Y ya salió Evópolis con el candidato Agosín. Agosín, claro. Sí, había... ¿Quién sería? ¿Él ya se manifestó? Sí, pues en enero se ganó... No, en diciembre se ganó como tres portadas. Sí, en el Mercurio. Días seguidos, días seguidos. Días seguidos, claro. Días seguidos, claro. Sí. Se proclamó, después lo bajaron, después lo vieron a bajar. Ya parecía, ayer me llamó la atención que ya parecía como el empresario porteño. Ya el Mercurio lo catalogó empresario porteño. O sea, ya no... Ya no... Aparte que dijo amante de Juan, después se dio una empresaria católica, no, ya lo mataban. Marco, aprovecha y preguntate. ¿Jaime Perry es oriundo de Valparaíso? Mira, la verdad es que Jaime Perry no va por Chile, vamos. Va por fuera, tengo entendido. Ahora... No va en Chile, vamos. Acción republicana. Es solamente que va... Ahora último salió, claro. Él renunció, ¿cierto? Hace poco, hace poco. Después de unos encontrones que estuvo con Chaguano, ¿no? No sé si fue con Chaguano. A lo mejor esperaba otro apoyo porque eso tenía muy cercano. Pero él va, tiene una oferta, tiene una propuesta bien concreta. No soy yo quien para interpretarla porque el instinto de él va por fuera, a Chile vamos. La apuesta de él es ser el candidato de José Antonio Kast. Ahora, hay otros candidatos o precandidatos ya en el sector de Valparaíso, pero creo que mientras yo no lo diga, no es buena idea. Ah, te lo preguntaba porque, bueno, antes de manifestar sus intenciones de ir por la Municipalidad de Valparaíso, manifestó intenciones de ir por intendente y por gobernador y por varios otros cargos. Entonces, me llama la atención que ahora quiera posicionarse en Valparaíso. Pero eso he preguntado si efectivamente era de ahí, que es la idea, en el fondo, que yo creo que todos los porteños esperan también, que alguien los represente. Carp es igual una excepción. Según no recuerdo, bueno, aparte que fue marino. Él fue marino, sí. Él fue marino, tiene su tema en Valparaíso. Está el tema también de Santisabel, digamos, que surge aquí Santisabel, en Valparaíso. Él hizo ahí, todo el mundo dice que ahí hizo su gran fortuna, ¿no? La venta de Santisabel en su minuto le reportó un gran capital, ¿no? Es verdad, Santisabel, los supermercados de Santisabel, que nacieron en Valparaíso, en su minuto, en la Plaza Echabón, en el primero, en su minuto fueron vendidos, ¿no? A los holandeses, ¿no? A los holandeses. A los holandeses, y bueno, y ahí, en esa operación, ¿no?, estuvo Perry. En la lidero. Perfecto. Bueno, nos cambiamos de municipalidad, llegamos aquí a Valparaíso. La alcaldesa, en definitiva, no para... A Viña. A Viña, de Valparaíso a Viña. Y sí, no para de generar noticias, bueno, y no solamente ella, sino que el caso en el que estaba inmiscuida este déficit, del que dio cuenta la Contraloría, pero que ahora último fue cuestionado ayer, que es lo último que sabemos del caso, es que el Contralor dio las explicaciones de esta fórmula que generó tanta noticia en la Comisión de Constitución de la Cámara, delante, por supuesto, de casi todos los parlamentarios que integran esta comisión, porque precisamente algunos del sector de la alcaldesa no estuvieron presentes o llegaron al final de esta sesión. Bueno, desde la UDI, sabemos, pidieron incluso la salida del Contralor de la Contraloría. ¿Les parece a usted que es para tanto? ¿Quién quiere partir? Yo quisiera tomarme de lo que ha dicho el diputado Andrés Celis. Cuando yo era asesor al Museo del Maño del Mar, coincidió el periodo que él era concejal, y él era el dísculo porque siempre criticaba a la alcaldesa, no a la alcaldesa en realidad, cosas que no le parecían bien. Y lo decía públicamente, y claro, los temas que para la prensa más importantes, como por ejemplo el Festival de Viña, tenían prensa y otros temas que no convocaban a la prensa, no aparecían. Pero siempre fue crítico a gestiones que no le parecían bien. No porque no fueran correctas, sino porque no eran transparentes. Y él pidió varias veces la autoría. En el 2009 se acordó incluso una autoría, pero no se hizo porque no había fondos. Y él ahora, fíjense, Andrés Celis, pese a que ha sido tan crítico frente a este problema, él cuando el contralor da cuenta de este problema, porque en definitiva la tercera lo que publica es cuando él le dan cuenta de lo que había, que no hay intencionalidad ninguna. Había un paralelismo de fórmulas que no correspondían. Claro, falta de control, de orientación, lo que quieran, pero no había intencionalidad. Y frente a eso, Andrés Celis también, que era el más crítico en que existían en esto de la autoría, ha sido que no hay que cortar cabezas porque se estaban buscando soluciones. Si lo que hay que buscar ni siquiera es un culpable, sino que hay que explicar las causas. Y los responsables, que me parece que son varios, y Andrés Celis también ha sido claro, él le parece que es prueba de la alcaldesa de la región de Reñanato. Pero los asesores, y bueno, creo que aquí la gente de Viña tiene clara una idea, más o menos de lo que pasa y lo que ha pasado, deberían hacerse responsables de lo que pasó. Marco, ¿hasta qué año fuiste asesor de la Municipalidad de Viña? Yo estuve desde el año 2002, fueron de año, hasta el 12, claro. Y en el Consejo Municipal un tiempo, en Seguridad Ciudadana y en Protección Civil. Yo soy exoficial de cada enero. Hasta el 2012. Claro. No alcanzaste a ir a salir, pero justo, porque desde el 2011 empiezan más o menos las irregularidades. No, la verdad, acá, hasta el 2011, claro, yo salí, claro. Salí a pasar más, yo ya la había venido. Claro y evidente. Visionario, visionario. Reinaldo. A confesión de partos. No, la verdad, mira, tengo una cosa, yo tuve la experiencia de entrar cuando estaba el doctor Caplan. Y tuve muy bien acogida, yo traje a un Luis Parot, y tuve muy bien acogida de gente de la cual yo era oposición. Y en lo personal me complicó actitudes que yo compartía, porque yo no las vivía. Quizás anteriormente pasaron. Para mí esto de la gente que está en horarios y que no hace su pega, es gente que realmente son los regalones. No es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente que está en horarios y que trabaja en las municipalidades, estoy plenamente consciente que hacen mejor sus esfuerzos. Indistintamente si tengan o no compromiso político, creo que lo tienen, y me parece muy bien que lo tengan. Y siempre ha sido así. Porque eso refuerza el compromiso con la gestión del alcalde del momento. Lo que me parece que hay que poner en debate, que también es la última arista de este caso, es la defensa que hace el mismo oficialismo municipal, o los partidos de la derecha en definitiva, para tratar de blindar la gestión de la alcaldesa. Porque la presidenta de la UDI incluso llega a pedir la salida del contralor. Y él en estas explicaciones que da ayer en la comisión, bueno, hace un detalle de todas las municipalidades que han sido auditadas. Y con esto da cuenta de que en definitiva el color político no es un criterio para investigar los dineros. Y de hecho, uno de los criterios sí son las municipalidades que más mueven recursos. Y entre ellas, por supuesto, que está Viña del Mar. Si me permiten eso, solamente cerraré. Andrés Celis nuevamente, que era el que estaba metido adentro, que estaba metido en cuenta, fue el que consideró que ese argumento contra el contralor era excesivo. Sí. Solamente eso. Sí, mira, yo creo que ayer vi la exposición del contralor, también he analizado, ha ojeado el informe de contraloría, y yo creo que fue el apidario. O sea, la cantidad de irregularidades que había en la municipalidad son múltiples. O sea, esa defensa corporativa, a mí me pareció muy raro lo de la tercera el domingo, porque se mandó una editorial contra los técnicos de la reforma tributaria y de Viña. Y fue como, no sé, demasiado, no sé, eso o fue una operación de adentro, un soplo de adentro, o porque no tuvo sustento durante todas las semanas. O sea, sirvió para que la alcaldesa sacara la cuña el día domingo, para que tuviera el titular el día lunes con Jacqueline Barnett-Servé, que pidiendo poco menos que la institución o acusación constitucional contra el contralor. Y, no sé, ni siquiera le dieron espacio para explicar lo que recién lo explicó ayer, y es claro y contundente el informe. Ahora, yo creo que más que dime y direte, la alcaldesa tiene que responder, y el TEL decidirá si o no, si prospera o no prospera la acusación. Yo creo que el informe es claro y contundente, que efectivamente, sea como sea, millones más, millones menos, en la alcaldía de Viña hubo mucha irregularidad, y eso lo están pagando todos los viñamarinos, porque si llegamos a un punto en que no hay déficit, es porque no se han hecho cosas. Omar Jara. Sí, mira, a mí me parece bien irresponsable lo que hizo la presidenta de la UDI, me parece irresponsable desde el punto de vista de esta acusación que hace en contra del contralor, incluso señalando que va a ser una acusación constitucional, entre paréntesis, nadie apoyó eso, pasa desapercibido, pero ni el gobierno, ningún partido de Chile Vamos apoyó la posición de Manres Elbergue, pero es bien irresponsable por una razón, mira, yo creo que nosotros estamos en un momento bien delicado institucional en el país, hay un conjunto de instituciones que están pasando por un momento complejo, las fuerzas armadas, por temas de corrupción, derechamente, en el caso del ejército, en el caso de carabineros, para qué hablar de la iglesia chilena, la iglesia está en un minuto crítico, diría yo, entonces, instituciones que por larga data aparecieron como instituciones sólidas, consolidadas, hoy día están tremendamente cuestionadas por la opinión pública y con altos grados de desconfianza, ayer veía una encuesta y la única institución que se salva en el país hoy día que tiene altos grados de aceptación y de confiabilidad son los bomberos, ¿no? No, no, aparece bomberos como... Incluido los bomberos que tuvieron el tema con el abuso... Claro, claro, pero el bombero aparece como una institución ahí todavía con mayor grado de creibilidad que de desconfianza. Todas las demás aparecen con mayores grados de desconfianza que de confianza. Entonces, yo creo que esto de acusar al contralor, de que el contralor estaba ahí haciendo o teniendo una mirada parcial respecto, digamos, de determinados municipios, y que lo que se trató de decir es que... No lo que se trató, lo que ella dijo fue... El contralor hizo mal la pega. Eso dijo, ¿no? Hizo mal la pega, con esas mismas palabras. Entonces, a mí me parece que es una irresponsabilidad muy grande porque la contraloría... Nosotros deberíamos sentirnos bastante orgullosos del organismo contralor que tiene el Estado de Chile. Yo creo que es un organismo altamente profesional, que es un organismo que tiene alta credibilidad y que evidentemente ha sido, en todos estos años, desde el regreso a la democracia, ha sido muy, muy, por decirlo de alguna manera, un concepto incorruptible, ¿no? Entonces, independientemente de que los contralores, independientemente de que los contralores tengan posiciones. Mira, el contralor anterior, el contralor Mendoza, es asesor del gobierno actual, es asesor de Piñera, estuvo en la campaña de Sebastián Piñera. Pero nadie podría decir que el contralor Mendoza hizo mal su trabajo. Nadie podría decir eso, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque la institución goza, creo yo, de una confianza de la gente y de todas las instituciones. Yo trabajé en una municipalidad, en la gobernación, nosotros miramos a la contraloría como un organismo que está atento a que efectivamente, desde el punto administrativo, las cosas se hagan bien. Esa es la labor, digamos, finalmente de la contraloría. Entonces, a mí me parece que fue altamente irresponsable. Yo creo que el contralor contestó bien al ir ayer a la Comisión de Constitución en la Cámara de Disputados explicar paso a paso cómo se hicieron estas auditorías y despejar dudas, despejar dudas. Porque aquí, al final, lo que se había instalado, una duda, ¿de verdad serán 17.000 millones el déficit de la municipalidad de Viña? Sí, es verdad. Ese es el déficit de la municipalidad de Viña, ¿no? Lo explicó ayer el contralor. Entonces, ojo, porque más allá, como dice Reinaldo, más allá de si la alcaldesa va a tener que responder en el tribunal y eso es un procedimiento que está... Más allá de eso, lo que se había puesto en cuestión, y ojo con eso, lo que se había puesto en cuestión era el rol de la contraloría. Y eso era muy grave desde mi punto de vista. ¿Alguien sigue? Marcos. Yo quisiera matizar dos cosas. Lo primero es que la derecha como sector no ha blindado origen de rellenato. El mejor ejemplo es el quiebre y el aislamiento de Valencia en Parque cuando dijo que querían una asociación institucional y que nadie estuvo de acuerdo. Y Andrés Sely salió a ofender al contralor. Eso es lo primero. Lo segundo, la fórmula que se aplicó, y hay tres o cuatro fórmulas, incluso hay normas que según lo que explicó la tercera, están fuera de lo que la contraloría tiene dispuesto. Están aplicando normas que están prohibidas por ellos. El déficit podría llegar a los 4.000 millones. Ese es como el rango. Ahora, si importa el volumen, sí, claro que importa. Porque es el daño, se hace el daño. Sí, claro, es mucho un daño, no. Hay que matizar también que no se ha planteado o no se ha acreditado hasta el momento dolo. O sea, sería mal manejo, gastar plata de más, que eso es discutible y eso también puede tener complejidades. Pero hay otros casos que hemos sabido en otras municipalidades y en Viña mismo también hace algunos años, donde por razones como esta se llegó a los tribunales. Entonces yo quiero matizar eso, que la derecha no ha blindado al señor Reynato en el sentido de que no se puede meter nada. Hay que investigar todo. Perfecto. Bueno, otro de los temas que está también ahí generando polémica en la Cámara de Diputados es este famoso test de drogas que se hizo la parlamentaria Camila Flores que lo mostró públicamente y para increpar, de hecho, a los demás diputados a realizárselo. Bueno, está en el marco también de este programa Elige Vivir Sin Drogas que quiere implementar el gobierno primero en varias comunas de Santiago y que es un modelo que se va a copiar de Islandia. Allá ha sido bastante exitoso considerando también algunas cifras que son preocupantes respecto al consumo de alcohol y drogas en los jóvenes aquí en nuestro país. Lo que sí es cierto es que los funcionarios públicos, entiendo, se someten a este test de manera aleatoria. Los funcionarios de los servicios públicos, los ministros, los seremis y todos quienes tienen cargo público, pero esto no implica, no incluye a los senadores y parlamentarios. Acá el debate que se está generando es si los debe incluir o no. La ley dice que debería incluirlo porque son ciertas responsabilidades. Por lo más, cuando tú eres dependiente, estás sujeto a presión de quién maneja tu vicio, digamos, en este caso. Tenemos la experiencia dramática, triste, de Colombia, los narcoestados, no voy a poner ejemplos para no se crea que estamos poniendo blanco y negro las cosas, pero la influencia de los traficantes de drogas, de los grupos de poder, ojo, y no solamente por drogas, también grupos de muchas formas, o sea, no vamos a cerrar solamente en eso, hacen vulnerar a nuestras autoridades. Y frente a eso, la transparencia es el mejor antídoto. La transparencia debería ser saber quién consume y cómo consume, porque él puede consumir y eso no está prohibido. Pero ¿cómo se abastece? Un diputado, un diputado no lo va a nombrar, comentó y dijo quién se lo entregaba. Y esa persona al hacer eso, significó un delito que el diputado no denunció. Por ejemplo. Sí. El diputado Diego Ibáñez, de hecho, fue el que reconoció que consumía, o que había consumido marihuana, pero él es partidario de que este test, al menos en el Parlamento, sea voluntario. Omar. Sí, mira, el consumo de drogas en Chile no es un delito. No lo que vas a decir, claro. No, no es un delito. Entonces, ¿para qué vamos a hablar del consumo de alcohol? Que en Chile, hoy día yo creo que estamos en cifras bien preocupantes, ¿no? En jóvenes, pero no solamente en jóvenes, porque siempre ponemos el tema de jóvenes, pero el consumo de alcohol en adultos, hoy día en Chile, rebasa con mucho los promedios de América Latina. Entonces, no es delito el consumo de drogas. Entonces, la tesis que plantea la diputada Flores, dice, una persona que consume una droga, estaría cuestionada, por así decirla. No tendría, no estaría con sus sentidos completos para discernir. Eso es lo que dice ella. No, no, no. Dijo que era permeable a la presión. Claro, era permeable a la presión. Entonces, yo creo que, y además que tendría, tendría como una suerte de conflicto de interés, por así decirlo, en cada, mira, yo creo que es un argumento bien malo, porque en estricto rigor, no sé, o sea, no quedaría ningún diputado, porque finalmente todos tienen algún tipo de presión, ¿no? Algún tipo de presión, todos tienen algún tipo de influencia, o sea, el que bebe alcohol no podría estar tampoco, o sea, podría ser perfectamente influenciado, ¿no? En una ley concreta, me refiero, por ejemplo, al tema, por ponerte un ejemplo, el tema pisco, ¿no? No, no, bueno, podrían o no podrían los diputados, entonces, a mí me parece súper rebuscable el argumento, y yo creo que esta es una cuestión personal, o sea, si alguien quiere hacerse el examen, y demostrar que no consume droga, parece bien, me parece bien, ahora, que te obliguen a hacer eso, me parece muy mal, de verdad. Tengo la cita aquí de la diputada Camila Flores, dice, para legislar respecto al futuro de Chile, definir cuál va a ser el futuro de nuestra patria, necesitamos estar con nuestros sentidos, con nuestra objetividad puesta al 100%, si nosotros tuviéramos algún tipo de dependencia de la droga, eso no sería posible. No, yo, bueno, me parece que, ya ser, ser, drogo, una cosa es consumir, otra es ser drogodependiente, como así, yo creo que no hay, no está, no está eso, yo, mira, yo, en un minuto, perdón, en que tiene, entre paréntesis, la encuesta esta de las instituciones, no sé si ustedes vieron dónde está el Congreso, ¿no? Está al final, pero al último, al último, el Congreso está al final, al final, o sea, no tiene, no sé cuánto el grado de desconfianza que tiene, frente al logrado de confianza, de verdad, es bien dramático, entonces, en una situación como esta, estas discusiones, yo creo que, al final de cuentas, lo único que hacen es aumentar la desconfianza, aumentar el malestar de la gente frente a sus diputados y a sus senadores, de verdad, no, yo creo que no aportan absolutamente nada, yo creo que, sinceramente, lo único que hacen es que la gente siga teniendo una mirada, pero ya a esta altura, yo diría ya de, ya no de desconfianza, sino una mirada, casi de desprecio, diría yo, respecto de su, de su, de sus parlamentarios, y eso, ojo, que eso es bien terrible, finalmente, la soberanía popular de este país descansa hoy día allí, la democracia tiene, nosotros tenemos una democracia representativa que se basa en el Congreso, y por lo tanto, el daño que sufre el Congreso con este tipo de discusiones, lo único que hacen, desde mi punto de vista, es debilitar aún más un sistema democrático como el nuestro, que yo siento que cada día está más debilitado. Reinaldo. Mira, yo no voy a hablar de Camila Flores, porque en realidad, el show que hizo fue como, era como, era como lamentable incluso ver su Twitter, después de poner el Twitter que estamos haciendo esto, lo que le decían abajo era, pero impresionante, o sea, le hablaban de los millones, creo que, creo que estoy de acuerdo con Omar, que eso no es camino, creo que no, no tiene mucho sentido, si alguien tiene ganas de hacerse lo que se lo haga, que sea obligatorio, yo no sé, porque en realidad tendrían que hacerse un test antes de entrar a la sala, para ver si están con los cinco sentidos, con los cinco sentidos, porque también está el alcohol, está la droga, o sea, no sé, no sé si llegamos a caer en eso, yo creo que en ninguna parte del mundo lo hacen, pero lo que sí yo voy a hablar es del tema del, del elige vivir sin droga, porque yo creo que si estamos imitando a Islandia, donde hay una población de 300 mil habitantes, y en Chile, donde tenemos 350 mil niños que no van al colegio, totalmente, es algo totalmente que no se puede comparar, el plan allá en Islandia partió efectivamente sin una manera donde reprime al joven, sino que fue totalmente distinto, o sea, fue un tema más enfocado a la familia, en que los padres tuvieran más tiempo para estar con sus hijos, hacer más plazas públicas, donde las personas se pudieran recrear, donde el niño, el niño tuviera otras capacidades, incluso fue acompañado por el fútbol, que después tuvo rédito dos años después, donde clasificaron por primera vez a la Eurocopa y al Mundial, o sea, son muchas cosas que no tenían nada que ver con la droga, el programa ni siquiera se llamaba algo de droga, sino que la idea fue pensada en eso, y tuvo su rédito, aquí lo que hace el presidente es decir, vamos a, elige vivir sin droga, y manda una ley con, que el control preventivo a los niños de 14 años, entonces, ¿cómo? o sea, hacemos un programa, un programa positivo, y después le pegamos el látigo, o sea, yo creo que está todo, está todo mal pensado, o sea, no hay una cosa holística donde uno pueda mirarlo, y decir, esto va, esto va a tener una solución, yo creo que la única manera, la única alternativa que tendríamos, para solucionar esto, es, pensar en que, el dealer, el dealer con, con, con la droga más, más blanda que puede llegar, es con la marihuana, y después de ahí va, va la droga más dura, y, o sea, yo creo que seguir teniendo el tema, el tema de la marihuana penalizado, donde las cárceles en Arica, el 70% de las mujeres, es por micotráfico de droga, están las cárceles atestadas de gente, por, a lo mejor, haber consumido, o haber traficado un poquito de droga, de marihuana, sobre todo, no sé, yo creo, yo creo que tiene que ir mucho más allá, tiene que ir de educación, de los niños, desde chicos, más que, más que un tema de, de represión, o, o de, no sé, o de tratar el enemigo como tal, la droga como el enemigo, ¿no? Yo creo, yo creo que tampoco, obviamente, es amigo, pero yo creo que hay que ir a, hay que ir a educar, sobre todo, a la, a la gente del, a los más chicos, y la educación básica y la media, ahí es donde está todo. El modelo se llama Planet Youth, y me da la impresión que de aquí mismo sale esta idea del alcalde Viñambres, de restringir el horario a los menores, pero allá claramente, tal como, como decía Reinaldo, es un plan mucho más amplio, que implicó además, claro, esto de, de poner el enfoque en el deporte, en la recreación, en, en mayores espacios, con áreas verdes, pero de ahí, pero de ahí sale esto de la restricción a los menores de 14 años, eso sí, claro, acá en Quilpue el alcalde toma solamente este punto, y no considera todo lo demás que es, es una gran inversión también. Sí, pero el Planet Youth también aparte tenía, claro, restringía el tránsito de los niños, pero era porque estaban viviendo en un condominio donde tenían una cancha de fútbol y todo, y podían estar ahí, o sea, no era, no era un tema de restringirlos por estar en la calle, porque no, lo vamos, lo vamos a ver, solamente era porque tenían un entorno donde podían acompañarlo. Claro, perfecto. Ahora llama la atención, perdona, antes, llama la atención la cifra, la cifra es bien, bien menor, digamos, la cifra, o sea, esto se anunció por cadena nacional de televisión, anunció el presidente, y la cifra es bien menor, se sacaba la cuenta cuánto te quedaba por región para el programa, y era, hoy día, en la segunda de hoy día en la tarde sale el director de senda, diciendo que en realidad esto es para un estudio, un estudio previo, los 500 millones, yo creo que, o sea, todo gobierno tiene que tener un plan, ¿no?, de mitigación respecto a los temas de drogas, todo gobierno tiene que tenerlo, sin duda, hay que haber políticas públicas para esto, pero lo que no se puede hacer, es hacer, anunciar una política pública, que no tiene financiamiento. Yo quisiera matizar varias cosas, como dice la sabiduría china, un viaje de mil kilómetros empieza con un paso, me parece muy bien estar enfrentando un problema, que es grande, que eso nos viene como una ola, aunque no tengamos presupuesto, porque lamentablemente quedamos con serios problemas de caja, con el cambio de gobierno, porque habían, porque hubo eso comprometidos al futuro, que no estaban, y empezamos a lo que pasó. Ya estamos en el segundo año, sí. Claro, no, pero así pasó, así empezamos, sobre ese, ese fue el flujo de caja con que empezamos, empezamos en contra, y, se me están mezclando cosas, porque, escuchamos, y así es, no está penalizado el consumo de drogas, y sin embargo, acabamos de escuchar, la cantidad de gente que está en Arique, en otras partes, en Acha, en otro lugar, donde están, esa gente no está, porque consumía drogas, está por tráfico de drogas, si es micro, si es, es tráfico de drogas, principalmente es micro tráfico, ese es el punto, o sea, el tráfico de drogas es un problema, y cómo lo enfoncamos, podemos enfoncarlo de muchas maneras, pero no podemos, no por eso podemos renunciar, a las medidas judiciales, contra los traficantes de drogas, entonces yo creo que ahí, ahí estamos, ahí tenemos, no podemos, si bien hagamos prevención, hagamos rehabilitación, pero lamentablemente, la persecución judicial, como policial, contra los traficantes, no podemos renunciar a eso, no se puede renunciar a eso, no se puede renunciar a eso, hay que hacerlo, y lo otro, es que, en la cita del, del diputado Sauer, que fue, porque él tiene un proyecto de ley sobre esto, él plantea que la ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, y sustancias psicotrópicas, incorporó como causal de inhabilidad, para el desempeño de funciones, de las más altas autoridades de la república, la dependencia de sustancias, o drogas estupefacientes, o psicotrópicos ilegales, aquí se ha dicho, que estoy presente de acuerdo, que hay otras dependencias, y hay gente que está procesada, pues hay otras dependencias incluso, y ojalá viéramos todas, pero mientras no frenemos la corrupción, no significa que no podemos frenar, la dependencia del tráfico, del consumo de drogas. Ahora, perdona, yo, yo, a ver, yo concuerdo con, con algunas cosas que tú señalas, pero, yo tengo la impresión, no sé, para ponernos, así, la mano en el corazón, yo tengo la impresión de que, desde el punto de vista policial, punto de vista, no, es una mirada, no, no será que, esta, esta batalla, en las poblaciones, que es muy terrible, la batalla esta, en las poblaciones, es muy terrible, yo, yo, los dos años que yo fui gobernador, saco una lección, o sea, en, en, en la población, donde entra el microtráfico, ¿no?, se, se, se acabó, se acabó una forma de vida, se acabó una forma de vida, en, en ese minuto, en el minuto que el microtráfico entra a la población, entra, entra el consumo en menores, en, o sea, se pasa a otra forma de vida, de esa población, entonces, y ahí la acción policial, es una acción, todavía, muy refractaria, todavía, muy menor, ¿no?, porque, porque yo creo que faltan recursos, evidentemente, entonces, esta lucha, esta pelea, contra las drogas, desde, desde el punto de vista policial, yo tengo la impresión que no, jamás vamos a poder abarcarla, de verdad, jamás vamos a poder abarcarla, porque, porque se expande, ¿no?, y aquí han habido otras alternativas, ¿no?, que, que, que a veces cuesta discutirlas, porque, porque es muy duro discutirlas, como la despenalización, por ejemplo, ¿no?, la despenalización de las drogas, entonces, uno dice, ¿cómo vamos a despenalizar el tráfico de las drogas? Ya, pero, mira, mira, mira cómo está México, hoy día, mira lo que pasa en México, ¿no?, es posible, que México salga adelante, yo tengo, yo, es muy, muy complicado, ¿no?, entonces, yo creo que vamos a tener que atrevernos en algún minuto a discutir este tema desde otras perspectivas, ya no solo desde una perspectiva policial, para el caso del tráfico, ya no solo desde una perspectiva política pública de prevención, para el caso de los consumidores, sino una mirada mucho mayor y desprejuiciada respecto de las drogas, desprejuiciada, porque si no, yo siento que la pelea la vamos perdiendo. Muy breve por la hora, yo quisiera decir... Para complementar la compensación también son 512 millones de pesos los que anunció el gobierno para implementar este plan, y, bueno, hay un análisis que hace un experto, Eduardo Vergara, que fue ex jefe nacional de seguridad pública, que concuerda con la opinión que das tú, Omar, que dice que está hablando de un mundo que no existe, vivimos en un país con drogas y esa situación no va a cambiar, es más, no todos los niños tienen la posibilidad de elegir vivir en un mundo sin drogas. Marcos. Sí, quisiera hacer referencia solamente, una alusión a los riesgos de no enfrentar esto, y claro, si el tema es jurídico, si la ley lo permite o lo permite, se desanjea el tema. ¿Cómo llegar a eso? En México tenemos los carteles de droga, y cómo la sociedad se organizó en las autodefensas, y cómo a los policías corruptos los exterminaron matándolos. Cómo en Filipinas tenemos un alcalde, que hizo una política de matar drogas, traficantes, y que hoy día es el presidente. Duarte y el partido así, o sea, hay riesgos que nos estamos asumiendo, y por tanto, liberalizar todo, no sé si sea la solución. En Holanda, en Holanda tiene la posibilidad de consumir droga libremente a algunas personas, y está acotado. Entonces hay un sector de sacrificio de gente que está condenada a la droga, y mientras no canta bien al resto, dejémoslo ahí nomás. Pero siguen habiendo problemas de tráfico en Holanda, aunque tengan libertad. Porque no todas las drogas están liberalizadas. No, no, por eso que te digo, lo que yo estoy diciendo, es que yo creo que en algún minuto, a propósito de lo que dice Eliana de Eduardo, cuando dice, no todos los niños tienen la posibilidad de elegir no consumir droga, bueno, en algún minuto vamos a tener que dar esta discusión, ya en otro ámbito, mira, esto es, a mi juicio, perdón, con esto termino, esto es como cuando en los 90 discutíamos el tema del divorcio, entonces te decían, no, el tema del divorcio, no sé qué, y toda la gente está en contra del aborto, no sé qué, bueno, hoy día ya pasaron esos tiempos, eso pareciera ser como de la edad media, pero sucedió hace 25 años atrás. Bueno, este tema, este tema, el tema de las drogas, yo creo que en algún minuto, lo vamos a tener que discutir desde otra perspectiva, derechamente, porque lo que hay hasta hoy día es puro fracaso. Reinaldo, pero a cerrar. Sobre todo, la despenalización del autocultivo, yo creo que por ahí parte, o sea, lo que decía el diputado Ibáñez, que eso le había pasado a la mejor amiga de una planta autocultivo, o sea, no sé, si al final el niño va a tener que, tal como decía Dorado Vergara, la persona camina por la calle, o sea, el niño, desde que sale de la casa hasta que llega al colegio, del colegio a la casa, pasa y ve droga todo el rato, en las poblaciones, sobre todo en Santiago, en las poblaciones más debajo, y acá se ve también en los cerros. Entonces, yo creo que si no nos sentamos a conversar, tal como lo hizo Holanda hace 30 años, yo creo que esto va a seguir aumentando. Ahora, igual está bien, está bien que exista un programa, un programa para analizarlo, pero ojalá que salga algo concreto. Perfecto, ¿alguien quiere agregar algo más? Solamente, bueno, agradecer la invitación, hacer notar que en Holanda, sí, viendo problemas de tráfico de drogas, tenemos varias formas de ver esto. Una forma, claro, se cumple la ley. ¿Esto del consumo de drogas es un derecho o es un negocio? Y hemos viendo que los que promocionan esto son los que están detrás del negocio. Y si lo queremos convertir en derecho, eso puede tener ser las complicaciones. ¿Tiene beneficios o no tiene beneficios? Y pareciera que el consumo de drogas y el vicio de la droga no tienen ningún beneficio y nos puede hacer mucho daño. Y estamos condenando a un sector de la sociedad que va a determinar lo que pasó con la guerra del opio. Los ingleses hicieron eso con los chinos. Permitían el derecho a traficar opio. Y miren cómo ganaron los chinos. Y los chinos se levantaron frente a eso. Bueno, ¿a qué quieren seguir? ¿Quieren seguir? Oye, ya estamos pasados tres minutos. Bueno, agradecer a ustedes la presencia, el debate, las opiniones, las ideas. Y dejar a los invitados, por supuesto, a participar todos los jueves. Ustedes están aquí los jueves. No sé si van a seguir viniendo, se van turnando. Eso ahí lo arreglan ustedes. Pero lo importante es que tengamos siempre acá representantes de todas las miradas para que el debate sea más interesante. Agradecer también a nuestros auditorios que nos acompañaron ahí a través de redes sociales y también por la radio, por 607.7. Y dejar a los invitados, ¿viene? Ah, continúa, continúa en compañía de Viña FM. Viene música. Música, ¿no? Música. Y mañana, por supuesto, ahí la parrilla completa con programas, entrevistas y también música muy entretenida. Así que muchas gracias, que estén súper bien. Gracias a ustedes también. Chao. Chao. Radio Viña FM presentó Avenida Libertad, la calle del Encuentro Regional. Fueron 60 minutos de conversación para revisar los desafíos de nuestras ciudades. Los adicionales.